Hola, bienvenidas y bienvenidos a un profesor, soy Crisal y en este vídeo vamos a resolver un ejercicio de genética mendeliana. El ejercicio empieza con un árbol genealógico en el que vemos los individuos que están afectados por una determinada característica y a partir de ahí me van a hacer algunas preguntas. Vamos a leer el enunciado. Con relación a la genética, en la siguiente genealogía se presenta la transmisión de un carácter representado por símbolos oscuros, producido por un gen autosómico con dos alelos a través de tres generaciones. Apartado A, indique si el carácter presenta herencia dominante o recesiva y razonera respuesta. Apartado B, indique los genotipos de los individuos 1.1, 1.2, 2.3 y 3.9, utilizando A mayúscula para el alelo dominante y A minúscula para el alelo recesivo. Y apartado C, indique cómo se denominaría la herencia si el gen responsable del carácter estuviera en el y qué consecuencias tendría en la descendencia. Bien, vamos a empezar. ¿Cómo puede ser, cómo puede ser que de dos progenitores que presentan ese rasgo o ese carácter aparezca descendencia que no? Esto sólo puede suceder si ellos expresan algo y a la vez poseen otra cosa que no están expresando y que pueden transmitir a esa descendencia. Dicho de otra manera, si ellos poseen algo y se expresa, eso hace que deba ser dominante el rasgo. Por lo tanto, es dominante. Apartado B, ¿cuál va a ser el genotipo partiendo de este razonamiento? Individuo 1.1. Sé que tiene que tener una letra mayúscula y tiene que tener sí o sí una letra minúscula para que esta persona, la 2.5, esta mujer, pueda heredar una minúscula, un alelo recesivo y aquí segurísimo que su madre le va a pasar también un alelo recesivo. Porque ¿cómo va a salir la madre sin tener ese rasgo, sin expresarlo? A menos que no sea porque no posee el alelo. Aquí el tema es este. Darse cuenta de si lo que expresa necesariamente coincide con toda la información que posee. Y esto nos lo van a decir las, los descendientes. No me lo puedo inventar. Tengo que observar cómo sale la descendencia. Si no hay descendencia, a lo mejor no puedo responder sólo una respuesta. ¿Qué pasa con 2.3? 2.3 seguro va a tener una letra mayúscula porque la expresa, pero por otro lado ha tenido descendencia que está no afectada. Así que la otra tiene que ser minúscula. Y de hecho, no me lo preguntan, pero obviamente, 2.4 también comparte este genotipo con 2.3. Esta pareja, para este rasgo, poseen el mismo genotipo. ¿Qué más? 3.9. De 3.9 yo puedo decir con certeza esto. Lo que no sé es si va a ser así o si va a ser así. Así que puedo poner ambas o bien puedo indicarlo de esta manera. La cuestión es que yo sé que un ángel dominante va a tener porque, mira, está teñido de color negro ese cuadrado. Este chico presenta el carácter. Bien. Apartado C. ¿Cómo llamaríamos a este carácter si estuviera en un cromosoma Y? Bueno, pues sería un carácter no autosómico, sino ligado al sexo. Y concretamente al cromosoma Y. Esto por un lado. Y por otro lo que pasaría es que sería imposible encontrar mujeres que tuvieran ese carácter. Sólo podríamos encontrar cuadrados, es decir, chicos, que lo poseyeran. Primera condición, que sólo afecte a chicos. Segunda condición, que los hijos sean clones de papá, en ese sentido. Porque mamá no afecta, mamá no tiene cromosoma Y. ¿Cierto? Entonces, ¿esto podría coincidir? Me lo voy a inventar, ¿vale? ¿Cómo podría ser? Porque desde luego aquí, ligado a cromosoma Y no puede ser. Fíjate cuántas mujeres. Pero sí coincidiría si este hijo fuera igual que su papá, este hijo también, pero aquí mira qué pasa. Esto no encaja. Así que, aunque sólo hubieran cromosomas, aunque sólo hubieran hombres afectados, esto descartaría la posibilidad de que fuera un rasgo ligado a cromosoma Y. Pues esto es todo. Síguenos para más ejercicios.